El libro de la vida. Meditaciones diarias con Krishnamurti. El pensador es el pensamiento. ¿No es acaso necesario comprender al pensador, al hacedor, al actor, puesto que su pensamiento, su proceder, su acción, no puede separarse de él? El pensador es el pensamiento. El hacedor es el hecho. El actor es la acción. El pensador se revela en su pensamiento. El pensador, mediante sus acciones, crea su propia desdicha, su ignorancia, su conflicto. El pintor pinta este cuadro de felicidad efímera, sufrimiento y confusión. ¿Por qué produce esta pintura dolorosa? Indudablemente, este es el problema que debemos estudiar, comprender y disolver. ¿Por qué piensa el pensador sus pensamientos, de los cuales fluyen todas sus acciones? Esta es la roca contra la cual ha estado usted golpeándose la cabeza, ¿verdad? Si el pensador pudiera trascenderse a sí mismo, cesaría todo conflicto. Y para trascenderse a sí mismo tiene que conocerse. Aquello que se conoce y comprende, que se realiza y completa, no se repite. Lo que da continuidad al pensador es la repetición. El pensador es la repetición. El pensador es la repetición. Lo que da continuidad al pensador es la repetición. Lo que da continuidad al pensador es la repetición. Lo que da continuidad al pensador es la repetición. Gracias.